Bueno, les agradecemos que estén aquí con nosotros en los estudios de la Radio Municipal para hablar de este día 31, justamente de agosto, ¿no Lau? No, porque va a ser el día de la obstetricia y la embarazada. Entonces queremos consultarles un poco de historia, tanto local también, ¿no? ¿Cómo surge este día? ¿Por qué se celebra? ¿Qué nos pueden comentar de eso? Bueno, en realidad se celebra el día latinoamericano, ¿sí? De la obstetricia y la persona gestante. Sí. También se celebra desde mil, ¿se escucha ahí? Desde más o menos 1962, con esto de, conocen el santo San Ramón Nonato, que su madre fallece y se hace una cesárea post-mortem y nace San Ramón Nonato vivo, ¿sí? Entonces desde ahí se empieza a conmemorar el día de la obstetricia, en realidad nosotros decimos el día de la obstétrica, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos obstétricos también. Claro. Así que es el día de la obstetricia y de las personas gestantes. Y con respecto a Varela, preguntabas un poco de historia en Varela. Claro. Y en Varela, bueno, acá nuestro, quien llevó a las obstétricas al primer nivel de atención fue el doctor Vicente Yerase, que, o casualidad, también cumple años el día de la obstétrica. Bueno, él había obstétricas en el hospital viejo, el Bocussi, el famoso Bocussi. Y bueno, se le agregó carga horaria a esas obstétricas y las insertó en el primer nivel de atención, en lo que en aquellos tiempos eran las alitas. Y bueno, a medida que Varela fue creciendo, también fueron creciendo los centros de salud, la demanda, y se fueron incorporando más obstétricas. Y bueno, ¿cuál era el fin? Bajar la mortalidad materno-infantil y cosa que se fue llevando a cabo y se fue logrando el objetivo que el doctor se propuso. Es importante esto destacar, ¿no?, la primera atención, el primer nivel de atención que están llevando a cabo ellas. Y también para preguntarte, ¿no?, María Victoria, acerca de este día y la importancia, ¿no?, del primer nivel de atención y que, bueno, se haya surgido esto de que, como bien comentaba Adriana, esto de la cantidad de horas, de que puedan encontrar hoy en día todos los varelenses una obstétrica en los centros de salud. Sí. Bueno, yo ante todo, primero soy directora, ¿no?, de atención primaria, pero soy obstétrica. Entonces, por eso estoy particularmente hoy en este día, para acelerar un poco, digamos, estamos adelantando el festejo del miércoles, ¿no? Que la obstétrica, que la partera forme parte del primer nivel de atención es clave para nosotros. Es la que está en contacto con todas las embarazadas. Las embarazadas del municipio son controladas por las obstétricas. Hay ginecólogos en los centros de salud, pero el rol de atención en el embarazo lo cumple la obstétrica. Es un rol muy importante, porque no es solo controlar el embarazo, sino formar parte de ese proceso, ¿no?, que es muy importante, pero es formar parte a veces también de la familia. Claro. De esa mujer o de esa persona gestante. Los controles de embarazo hacen que la obstétrica esté muy en contacto con la familia y con ese pequeño ser que está por nacer. Es un momento muy clave en la vida de una mujer o una persona gestante, y ese acompañamiento mes a mes, y en las últimas semanas de embarazo es incluso más cercano ese control, porque se empieza a hacer cada 15 días, y una vez por semana hace que uno pueda detectar a tiempo cualquier tipo de patologías, estar en contacto. El rol de la obstétrica es un rol también de tipo social, no es solo la parte física o biológica, sino también es acompañamiento social. Nosotros tenemos 40 centros de salud, y en cada uno de los centros de salud tenemos atención de obstétricas, y en algunos centros con más de una obstétrica, porque creemos que la atención del control del embarazo está en manos de la obstétrica. Así que para nosotros es un rol muy importante. Una contención integral, ¿no? Cuando uno, digamos, investiga sobre este día, lo que ponen siempre en todos los portales, en donde sea que uno lo lea, es una contención integral, ¿no? Qué importante, y me imagino lo que significa también para ustedes como profesionales, no solo contener a la persona gestante, sino también a la familia, como mencionabas, ¿no? Qué rol importante. Exacto. Y para preguntarle también a la licenciada Edita Aguirre, que es justamente obstétrica del Centro de Salud del Parque, y también de Padre Chino, bueno, justamente consultarle, ¿no?, acerca de cuando se acercan las personas gestantes, hablar con usted en los centros de salud, las consultas que realizan, cómo llegan, ¿no? Me imagino también para aquellas personas gestantes primerizas, también la consulta con la obstétrica siempre es importante. Y bueno, yo cumplo toda esa función que nombró Victoria, es en el Centro de Salud, las personas gestantes, o sea, tenemos de todas las edades, jovencitas, mayores, las primerizas, las que ya tienen muchos hijos, y bueno, tenemos la puerta abierta para todas ellas, para todo tipo de consultas, no solamente por embarazo. Claro. Anticoncepción, lactancia, posparto, y cualquier otra cosa, porque muchas veces, bien, como ya nos conocen del embarazo, después vuelven y nos preguntan cualquier cosita, cosas del bebé, también, que, bueno, también es algo que nos incumbe a nosotros, nos fijamos de cómo duerme el bebé, después de que, una vez que ya está en la casa, y bueno, compartimos, nos comparten ellos esa experiencia que tuvieron, y bueno, yo recontenta, porque en la confianza que me tienen, les agradezco, digamos. Claro. Generar ese vínculo. Exacto. Es bueno destacar y que lo cuenten, ¿no?, justamente, de lo que sucede en el día a día en los centros de salud. Para todos los oyentes, estamos hablando, justamente, del 31 de agosto, el día de la obstétrica, y para considerar un poquito, también hay que tener en cuenta que desde el municipio se llevan a muchas actividades al respecto, ¿no, Adriana? De hecho, hemos hablado hace unas semanas, ¿no?, sobre distintas actividades que llevaron a cabo desde el municipio, desde la Secretaría de Salud. Sí, acá, como decían mis colegas y compañeras de años que nos conocemos, trabajando, obviamente, acá en el primer nivel de atención, es que la obstétrica, como dijo Victoria, no solamente cumple la función de ese profesional que está en un consultorio, ¿no?, más allá de lo biológico, sino todo lo social y todo lo que abarca. Entonces, también estamos en una etapa del rol reproductivo, como dice ella, te consultan por un bebé y después, como vos estás mucho tiempo en el centro, por ahí después te consultan por la nena de 15, 14, que vos controlaste ese embarazo para ver cómo se puede cuidar y cuántas actividades llevamos a cabo nosotros, no solamente, como dijo Piti, no solamente la atención de esa gestación que está cursando en ese momento, ¿no?, sino hacemos el curso de preparto, somos el profesional idóneo para llevar adelante esa actividad, somos profesionales que estamos matriculados, pagamos una matrícula, ¿sí?, como un profesional médico, estamos colegiadas, tenemos un colegio que nos representa, y bueno, por eso estamos para esa actividad y la actividad comunitaria, ¿no?, salir al barrio, aquella persona gestante que faltó al control, o si vemos que estaba cerca de la fecha probable de parto y no vino al último control, qué pasó, tuvo o no tuvo, cómo le fue, es un trabajo también articulado, o sea, trabajamos de forma interdisciplinaria, todo el equipo de salud se involucra con nosotros y nosotros nos involucramos con ello, ¿sí? Y se cree también que la obstétrica es una puerta de entrada al centro de salud, ¿verdad?, porque como dice Piti, siempre esa persona te busca a vos, o te da referencia, porque se ha controlado algún embarazo con vos y siempre te va a tener de referencia, ¿sí? Y aparte que nosotros tenemos eso, de que venimos con un trayecto, como así, como desde que Vicente insertó con su, quién era su esposa en ese momento, Nelly Rapoport, era obstétrica también, o sea, de que están insertas las obstétricas en el primer nivel de atención, tenemos obstétricas que están en el centro de salud hace años, ¿sí?, y se jubilan en el mismo centro de salud. Sí, perdón, ¿no?, pero interrumpo un poquito, Adriana, justamente en eso. Nosotros tenemos esa historia de trabajar en un centro de salud y esa historia de trabajar en ese barrio por muchos años. Las obstétricas, como dice Adri, se jubilan a veces en el mismo centro de salud, entonces empezamos a formar parte de la comunidad. Y una de las cosas más gratificantes que hay escucha, Piti, es que cuando las pacientes te eligen, ¿sí? A veces, yo tengo muchos años también de trabajar en Varela, ya van a ser este año 23 años, y he estado trabajando en distintos centros. Y a veces pasa que uno trabaja en un lugar y esa paciente que la atendiste, qué sé yo, hace dos o tres años te busca, y te busca en el otro lugar donde vos estabas trabajando antes porque te eligen. Yo creo que lo gratificante de esta profesión es que te vuelvan a elegir. Significa que depositan en vos una confianza que te llena tu corazón, tu alma, y hace que vos cada día creas más y quieras más esta profesión. Tiene un rol importantísimo social. Formamos parte del barrio. Estamos muchos años trabajando en el mismo lugar. Entonces, somos un referente también para los pacientes, las pacientes, y formas parte de otras generaciones también. Atendiste a la mamá y atendiste a su hija en su embarazo. El otro día, en uno de los festejos del Día Niño, me encontré yo una paciente que me dice, ¡ay, hace tantos años te quiero presentar a mi hija que está embarazada! ¡Y ya no estás más atendiendo! Y nos sacamos una foto. Y para mí yo me quedé como pensando, yo la atendía a ella cuando era bebé, y ahora está embarazada, y su mamá me decía, ¿y vos no vas a atenderla? Y no, yo ya, ahora estoy en otro rol. Pero son cosas que a uno les queda y que realmente te emocionan, que los pacientes te vuelvan a elegir. Claro, bueno, el 31 también es el Día de la Embarazada, y veo que hablan con mucho amor de sus pacientes. Por eso, ¿qué palabras no les dirían ahora a esas quizás mamás primerizas, quizás que no, que van a tener ya un segundo o un tercer hijo? ¿Qué palabras le dedicarían ustedes a sus pacientes, como a sus profesionales que las están acompañando también? Que yo principalmente les diría que estamos. Que estamos para cuando ellas necesiten en su etapa de gestación o no. Y por eso decía esto, de que considero que somos una puerta de entrada, porque estamos para todas ellas y su familia. Así que acá en Varela van a un centro de salud y siempre van a encontrar una o dos obstétricas. Acompañar, ¿no? Exacto. Edith. Sí, lo mismo, estamos ahí para ellas, para lo que necesiten, para lo que nos quieran consultar, y en lo que podemos ayudar, estamos ahí. Y María Victoria también. Sí, yo les diría que, bueno, aquella mujer o persona que ha decidido llevar adelante el embarazo, porque también es una decisión, las obstétricas en este último tiempo hemos ocupado distintos roles muy importantes, hemos crecido profesionalmente, enormemente. Y las obstétricas no solo realizan controles de embarazo, sino que se dedican a la anticoncepción, participan en asesorías de IBE, también. Es decir, que el rol de la obstétrica es muy grande, entonces en aquella persona gestante, mujer, embarazada, que ha decidido seguir adelante con el embarazo, porque fue una decisión que ha tomado, que sepa que siempre en un centro de salud va a haber una obstétrica que va a estar acompañando, escuchando, sabiendo que a veces, teniendo el primer bebé o no, siempre hay miedos durante el embarazo, que siempre va a haber alguien que va a poder escuchar y hacer que esos miedos no sean tan grandes y que pueda llegar bien a su parto y al nacimiento de su hijo o hija. Yo quiero recalcar algo, que Vicky estaba hablando de los roles y, bueno, Víctor es una persona muy humilde con respecto a esto, hemos ganado también lugares jerárquicos, ¿no? Más allá de que yo soy la coordinadora, coordino un grupo de obstétricas, es acompañar en ese trabajo diario, hemos ganado espacios de, ella es una directora, ¿sí? Una obstétrica antes, esos lugares eran ocupados generalmente por médicos, ¿sí? Generalmente varones, tenemos una subsecretaria de salud también, la licenciada Fabiana Llanes, también cargos que eran ocupados por médicos, hombres, por lo general, y en el hospital tenemos una directora asociada que es Verónica Rodal, que es obstétrica también. O sea, ¿cuánto ha crecido Varela y cuánto tiene de historia y cuánto va dejando de historia también, ¿no? Así que, bueno, yo recalco eso también. Y el rol que cumplen en la salud, ¿no? Tan importante para nosotros, lo hemos destacado, el rol también de la Secretaría de Salud Municipal, que siempre está, bueno, justamente con la atención de los centros de salud, brindándole al vecino y a la vecina, ¿no? Los diferentes profesionales que trabajan día a día para poder atender y brindarle la mejor atención a todos los varianos. Así que, bueno, les destacamos, deseamos un feliz día, el 31 de este, el Día de la Obstétrica, a las 3 y a todas, ¿no? Porque me imagino que serán muchas más. Ustedes vienen en representación de todas ellas y ellos justamente aquí en la Radio Municipal, en este segmento de InfoSalud, justamente perteneciente a la Secretaría de Salud Municipal. Así que muchas gracias por estar aquí en la radio. Gracias por la invitación. Gracias. Y yo, bueno, antes de retirarme, ¿no? Y de terminar, yo quiero recordar a las obstétricas que fueron mis maestras. Ah, sí, también. Yo empecé en el hospital en el año 96 como practicante y concurrente y fui aprendiendo de las obstétricas de esa época y en los centros de salud también empecé con obstétricas como Delmira Bogarín, así que quiero recordarla a ella porque me enseñó muchísimo en atención primaria y a Nery Rapaport también, que fue mi maestra en toda la parte social. Y recordar a mis compañeras, a Emma Bogado, a Silvia Marecos, sí, que fueron obstétricas con las que empecé a trabajar en el hospital y me enseñaron los primeros pasos en una guardia y empezar a hacer un parto, por ejemplo. Así que quiero recordarlas a ellas porque es importante recordar nuestras maestras. Claro, tenerlas presentes. Tenerlas presentes. Así que, bueno, un saludo especial para ellas. Para todas. Para todas las obstétricas, obviamente. Exacto, feliz día. Y bueno, también le agradecemos, nosotros le mandamos un saludo desde acá a la que coordina justamente este segmento, Daniela Hierace también le mandó un saludo, que es la coordinadora de este segmento. Nosotros continuamos, Lau. Sí, en esto que es el más incerca tuya.